El 16 de enero de 1915, el presidente de México era Eulalio Gutiérrez. Era un presidente que había sido electo o seleccionado en la Convención de Aguascalientes. La Convención de Aguascalientes fue convocada para que la lucha de facciones en la Revolución Mexicana se detuviera. Era una artimaña de Venusteno Carranza para poder mantenerse en el poder porque él se levantó en armas en la hacienda de Guadalupe desde el momento en que se dio el golpe de Estado en contra de Francisco Madero por parte de Victoriano Huerta. Y finalmente, pues él ahí decidió que iba a ser el jefe supremo de la Revolución Mexicana, con lo cual él se establecía como presidente tan pronto la revolución tirara a Victoriano Huerta. Finalmente, Venusteno Carranza, después de la renuncia a Victoriano Huerta, llega a la Ciudad de México, se establece como presidente y es lo que provoca la lucha de facciones. Es lo que provoca que varios grupos revolucionarios, entre esos el más importante, el de Pancho Villa, se levantara en armas ahora en contra de Venusteno Carranza para tratar de tirar. La Convención de Aguascalientes tuvo muchas anécdotas, una de tantas es que cuando en el teatro donde se estaba llevando a cabo la Convención de Aguascalientes, proyectaron las imágenes de Venusteno Carranza, los mismos espectadores sacaron sus pistolas y dispararon en contra de la pantalla en donde se encontraba Venusteno Carranza, proyectado. Venusteno Carranza no participó en la Convención de Aguascalientes, el que fue su representante fue Álvaro Obregón, que al final no llegó a negociaciones con Pancho Villa. Eso provocó que en diciembre de 1914 se ocupara la Ciudad de México por parte de las torpas villistas y zapatistas, que provocaron que Venusteno Carranza y Álvaro Obregón huyeran a Veracruz. Es ahí donde ellos llegaron a la ciudad y establecieron que el presidente, desde la Convención de Aguascalientes lo habían decidido, iba a ser Eulalio Gutiérrez. Eulalio Gutiérrez se mantendría como presidente después de que en diciembre de 1914 ocuparan la Ciudad de México los revolucionarios, finalmente llegaran a la ciudad, se estableciera un gobierno por parte de Eulalio Gutiérrez, pero él abandonaría la Ciudad de México, la abandonaría el 16 de enero. Eso establecería otra nueva condición. En ese momento habría un grupo de revolucionarios dirigidos por Roque González Garza, que declararía que él sería el nuevo presidente. Y bueno, pues al final ahora tendríamos en México tres presidentes. Es decir, que en una fecha como hoy, 16 de enero, México tenía ahora tres presidentes a los revolucionarios tomando la ciudad, aunque la abandonarían prácticamente a partir de ese momento, y la capital ahora en Veracruz con Venusteno Carranza. Al final, bueno, pues sería un pasaje muy importante, emblemático, verdaderamente también increíble dentro del desarrollo de la Revolución Mexicana, un tema que hay que reflexionar cotidianamente en la Revolución Mexicana que marcó la historia moderna del país. Bueno, pues muchísimas gracias. Esto es Historiadores. Nos vemos en otra cápsula más de Aprendamos de la Historia. Hasta luego.